¡Aquí está! ¡Ese! ¡Ese es el mundo que pede que con sabor! ¡Ese es el mundo! Al conocer esto me prometiste Darme tu amor para toda la vida Pero fuiste atrás de mí la tu cuenta Que me engañabas y que me hablabas de mi vida Dejaste que me hiciera multada Me acostumbrara solamente a tu cariño Amor estoy pagando mi condena Tú no te vistes, me haré conmigo Y el mundo aquí es el tema Al conocer esto me duele tu traición Y yo soñaba con hacer que yo lo diga Aún me acordé la clima en el corazón Pero en callar a tu piel Amor estoy pagando mi condena Amor estoy pagando mi condena La llave de pasión es de grasa Pero tú eres aquella Amor estoy pagando mi condena Amor estoy pagando mi condena La llave de pasión es de grasa Pero tú eres aquella ¿Y qué pasó con las palmas? ¡Anima! ¡Vengo a animar a mujeres! ¡Eso! ¡La mata negra de la noche! ¡Ale, rey! ¡O qué pasa con las chingas! ¡Eso! ¡O la de cintura! ¡Nico! ¡Eso! ¡Oh, oh, oh! ¡Mi salud por el aniversario! ¡Eso! ¡De Dios me cae en ti, te enamorará! ¡Me acostumbrará solamente a tu cariño! ¡Apurezco y pagando y completar! ¡Tú no debiste estar conmigo! ¡Ven a ir yo a mi corazón! ¡Apureza! ¡No debiste estar conmigo! ¡Apureza! ¡Eso! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!